Rolando Guevara, consejero del Centro de Rehabilitación CARA, dio a conocer los principales cambios químicos que viven las personas que buscan dejar la adicción por algún tipo de droga que consumen. Un paciente que acaba de tomar la decisión de dejar de consumir, tiene que entender que va a sufrir cambios químicos. Cuando hablamos de cambios químicos, es en el cerebro. Las ideas se acomodan, el sano juicio regresa y ya comienza a tener una serie de cambios. A partir de esos cambios que pasan en el cerebro, entonces comienzan los cambios de conducta, de comportamiento, incluso hasta de comunicación. ¿Por qué? Porque tengamos presente algo. La adicción es el problema principal, pero en este caso los cambios que tiene que recibir el paciente o la persona que ha dejado de consumir, tienen que ser aceptados por él, porque es una decisión que está tomando. Algo le va a decir ahí adentro, no puedo vivir sin la sustancia, pero aparte de ello estoy dejando, porque las consecuencias que me trae son fatales. Manifestó que la mayoría de las atenciones que ha brindado dicho centro es por droga. Bueno, los pacientes que nosotros recibimos cambian, cambian, cambian porque cambian, pues. Pero también hay que ver que el cambio se le tiene que dar un seguimiento, independientemente del tipo de sustancia que haya consumido. La sustancia que más hemos atendido es consumo de drogas. Droga, sobre todo droga. Pues alcohol ha sido muy poco, pero sí hemos atendido más consumo de droga. El crack, pues, sobre todas las cosas. Normalmente nuestro centro ha estado balanceado entre 20, 25, 16, no hemos bajado nuestra población de entre 15, 20, 25 pacientes. Noticias 12, Darlen Tellez.